Dale Na 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 Tenemos la actitud para josear Tenemos la correa pa' transportar Transportando kilos en el instrumental Transportando los kilos como el avión a pasajeros Eso va a rispear seguro Negocios con los morenos Van tirando el corte y par de haitianos repartiendo Mientras yo hago la tranza La ganancia va subiendo Yo no confío en nadie, no me voy a dejar matar Pa' que la cruz llegue a mi casa mil veces sufra tu mamá En los negocios callejero nunca se puede roncar Por eso paro al chivo siempre como un guachimán Y yo vengo de un gueto criado con un gatillero Bien de chamaquitos yo armaba mi reguero Huérfano de padre odiado por mi vecindario Pa' poder comer yo tuve que hacer lo malo Y yo vengo de un gueto criado con un gatillero Bien de chamaquitos yo armaba mi reguero Huerfano de padre, odiado por mi vecindario Pa' poder comer, yo tuve que hacer lo malo Y na, 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 tenemos la actitud para horsear Tenemos la cone pa' transportar Transportando pilas en un instrumental Na, 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 tenemos la actitud para horsear Tenemos la cone pa' transportar Transportando pilas en un instrumental Transportando pilas en un instrumental